Muy buenos días gente que nos ven a la mañana, muy buenas tardes para aquellos que nos ven a la tarde y muy buenas noches para aquellos que nos ven a la noche. Hola, buen día. Nos encontramos abajo de la cabeza de León, en una de sus partes. Y bueno, para enseñarles una de las ocho o décimas playas que están siempre rankeadas como una de las mejores playas del mundo, están en el puesto ocho o diez y se encuentra aquí en Cape Town. Estamos hablando de Clifton. Si ustedes recuerdan aquella vez que hicimos el recorrido de las playas del sur de Cape Town, fuimos recorriendo algunas y bueno, no pudimos parar en esta, pero era una de las más importantes así que decidimos hacer un video únicamente de este lugar. Vamos a bajar. Eso sí, estamos a cuánto? A 200 metros de arriba prácticamente del nivel del mar. Es uno de los barrios más exclusivos de Cape Town. Y bueno, acompáñennos a recorrer esta hermosa playa. Bueno, como en aquella oportunidad que habíamos hecho el recorrido de las playas del sur, no pudimos estacionar hoy, vinimos un poco más temprano y encontramos estacionamiento. Eso sí, a unos 400 metros más adelante hay una bajada con un estacionamiento grande y pudimos estacionar. Que también le vamos a estar mostrando un pedacito de eso, que es como un camping donde hay una pileta natural y todo eso. Bueno, y de Clifton, la playa está dividida en cuatro. Son cuatro zonas y se van dividiendo naturalmente con rocas. Bueno, como no teníamos estacionamiento, tuvimos que cargar nuestro bolsito y acompáñennos a ver la entrada. Hay que bajar aproximadamente unos 200 metros para abajo, todo por escaleras. O sea, pero si uno viene a Cape Town y busca esta playa, tienen que venir muy atento porque no se ven las bajadas. Son pequeños cartelitos con primera parte, segunda, tercera y cuarta y son muy chiquititos. Son pasillitos que generalmente están rodeados por árboles. Y bueno, hay que ir leyendo los carteles y bajar por estas escaleras. ¿Ven lo que les decía? Que hay que venir prestando atención. Esta es la calle que rodea prácticamente toda la montaña Mesa. Y bueno, los carteles son estos. Son muy chiquitos y esta es la bajada, por supuesto. O sea, hay que estar atento, muy atento a las entradas. Bueno, en esta playa se encuentran varios hoteles y también bungalows que uno puede alquilar. Sepan ustedes que están en una de las zonas más exclusivas de Cape Town y es donde están las casas más valoradas de esta ciudad. ¿Verdad que les dije que había bungalows? Estos vamos pasando donde los bungalows. Estos son uno de ellos. ¿Están todos enumerados? Por supuesto, bien protegidos, con seguridad. Bueno, quizás en el futuro vamos a tener que alquilarles y para mostrarles cómo son los de estos bungalows. Bueno, es como un pequeño laberinto que uno tiene que ir de ciudad. ¿Por dónde va a ir a bajar? ¿Por acá? No, por acá. ¿Eh? Sí, vamos por acá. Es impresionante el calor que está haciendo. No sé cuántos grados debe estar haciendo, pero deben andar a unos 30 grados aproximadamente. No nos habíamos perdido, ¿no? Ah, acá viene gente. No nos habíamos perdido, no nos habíamos perdido, no nos habíamos perdido. No nos habíamos perdido, no nos habíamos perdido, no nos habíamos perdido. Y bueno gente, bajamos los 200 metros y ya nos encontramos en la playa. Déjenos en los comentarios si les gustaría. ¿Cuántos años hay? ¡Hola! ¿Tenés un baño en la Umbrellas? ¿Umbrellas? ¿Cuántos o Umbrellas? 50, 50. 50. ¡Se va, 50, muy bien! Argentina, muy bien. Argentina, muy bien. ¡Vamos! Bueno, ya instalado en la playa 2, porque son 4, ¿no? Sí, en la 2. Nos quedamos en la 2, que en teoría lo que se leía en Wikipedia es que la parte más joven es la que se encuentran las canchas de... de... de voleibol. de... de voleibol. de 120. De Bueno, recuerda que yo le había dicho que la playa estaba dividida en cuatro Bueno, es porque estas son las divisiones Son piedras que cayeron de la montaña y quedaron acá Y hacen las divisiones de la playa en cuatro partes Por supuesto, una generalmente hay más familia Del otro es un poco de más jóvenes De esa hay como canchitas de deporte, de volei Y entonces hay más gente haciendo deportes Hay más olas para los que hacen surf Como que vendría que hacer que la primera y la segunda Si es más para los deportes, si se ponen la gente que hace surf Y las canchas de volei, o sea que se quedan ahí Pero están divididas por las piedras estas naturales Que por supuesto, cayeron y quedaron acá Y la dividieron a la playa en cuatro Ahora vamos para el otro lado Ahora estamos yendo para el lado del cuarto Que es donde... Pasamos para el tres ahora Y allá después de esas piedras estarían cuatro Después de esas piedras sería el cuatro Y es donde se ponen los yates y todo Hoy a la mañana había Ahora quedan unas lanchas chiquitas Pero hoy a la mañana había catamaranes, yates La temperatura del agua ¿Cuánto? ¿10 grados más o menos? No, 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 20 Y aquí hay agua fría Es un agua fría Es de color turquesa Bueno, y hay casitas así que van a la playa Imagínense tener una casa ahí Y un espectáculo Jóganos en los comentarios si les gustaría vivir en una de esas casas Lo que sí son de las casas más caras que hay en Cape Town O sea, las casas más caras están justo en esta ladera de la montaña Bueno, si venís como nosotros Prácticamente no trajeron nada No trajimos nada solamente Para el almuerzo y tomar unas bebidas Bueno, acá vas a encontrar sombrillas y reposeras Las reposeras están 5 dólares cada uno Y las sombrillas 50 ran cada una Que vendrían a ser unos 3 dólares Lo vas a encontrar en la bajada de cada sector Vas a encontrar gente que te lo ofrece Y te insiste y te van diciendo A ver, que ves la sombrilla, que ves la reposera Y vos le vas diciendo que no Y te van diciendo Pero te hacemos precio por 2, por 3 Y te van bajando el precio Por eso siempre regatenle Que van a llegar a un buen precio Bueno, y acá vamos al corte natural De nuevo con las piedras Vamos a ir al otro sector El cuarto ya Vamos a ir al otro sector Y aquí voy a grabar Y aquí voy a grabar mark real y bueno gente, como sabrán nosotros tenemos un gran dilema ahora nos encontramos bajo la cabeza del león, es la montaña la loma esa que se encuentra en montaña es la montaña que se encuentra atrás nuestro y bueno ahora decimos, ¿qué es? es la cabeza es el león acostado desde acá parece todo el león acostado con la cabeza, el lomo, la cola ¿o no? o puede ser la trompa ahí no, me pierdo el dedo, perdón ahí la trompita, no sé no, para mí de acá parece un león acostado déjenos en los comentarios si ustedes ven una cabeza o ven un león entero como yo a mí me dicen que yo estoy loco porque veo un león entero y la gente acá le llama solamente cabeza de león, yo tendría que llamarlo montaña del león acostado, algo así bueno y acá nos encontramos estamos en la cuarta parte de la playa como le dijimos que estaba dividida en cuatro esta es la parte donde estacionan los yates hoy solamente se ven unas lanchas chiquitas pero tenemos imágenes de más temprano y había catamaranes y unos yates bastante grandes ahora lo que estamos buscando es la salida porque eso es lo que sí se complica buscar la salida ustedes se imaginarán que la calle pasa allá arriba sí, allá va gente por allá lo dejo o sea que ya estamos saliendo bueno, en esta parte de la playa hay menos oleaje entonces se notaron que allá era la parte que va la gente con ser y esta parte es mucho más tranquila por eso se ven más chicos y familias con chicos y todo eso bueno, después de 15 minutos mirando encontramos la salida bueno, la subida y las bajadas son todas así entraditas, escondidas muy finitas como pequeño es laberinto porque también tenés entradas a las casas estas también son casas que se alquilan y casas de gente que vive acá, por supuesto ven, tienen sus pequeñas entradas bueno, antes de que me olvide por supuesto, esta fue una de las playas de más discordia en la época del apartheid ya que era una de las playas que solamente se permitía gente blanca pero hasta 1990 que ahora prácticamente está abierto para todo tipo de gente por supuesto para todo el país es más, encontramos más turistas o sea que es la parte donde más turistas hay bueno gente y salimos y salimos a la calle o sea, miren miren cómo se ve cómo se ve la playa desde acá la montaña de este lado o sea, no te das cuenta de las entradas para bajar hacia la playa verán, si uno pasa y no va prestando atención no te das cuenta que acá ha estado una de las playas más importantes de Cape Town nos pasó a nosotros ¿saben lo que nos costó? encontrar las entradas para la playa y mucho más para salir ahora vamos estoy cansado son 150 metros lo que hay que subir por escaleras y con el barbijo la verdad que cuesta ahora vamos a buscar el auto que lo dejamos a unos 400 metros en otro estacionamiento en otra bajada que es otra playa que también se la vamos a mostrar bueno llegamos al estacionamiento donde habíamos dejado el auto y este era el lugar que les decían miren hay sectores para hacer parrilla hoy cuando llegamos era prácticamente mediodía que bajamos el olorcito asado que sea carne asada pollo y todas las cosas que estaban haciendo la verdad daban ganas de quedarse hay dos piletas que se juntan que se llenan con el agua de mar deben ser muy calentitas por supuesto no entramos pero no va a faltar oportunidad que vamos vamos a hacer un día como hicimos con Clipton vamos a hacer un día con este camping vamos a venir y vamos a hacer nuestra parrillada acá dejémonos en los comentarios si les gustaría venir a un lugar así pero bueno ¿qué más te ven? bueno hay bastante estacionamiento hay dos parking son tres tres playas de estacionamiento o sea que también si vienen a Clipton y no encuentran estacionamiento es una muy buena una muy buena alternativa de dejar tu auto seguro acá hay policías y todo y te vas caminar 300 metros y te vas a Clipton que es una de las playas más concurridas y nunca encontrás estacionamiento que nos pasa siempre que venimos para estos lados y bueno como para que tengan una idea de dónde está el estacionamiento que tenemos estas dos playas tan famosas al lado de un lado Clipton y del otro lado las playas de Camp Bay bueno déjenos en los comentarios si quieren que algún próximo fin de semana vengamos a recorrer esta playa que tiene muy buena movida nocturna así que nos dejan en los comentarios si tenemos tiempo por supuesto la venimos y la recorremos para ustedes bueno espero que hayan disfrutado como nosotros este día le dejamos un beso grande saludos para todos no se olviden de suscribir gente es gratis nos hacen de gran ayuda nosotros nos incentivan a seguir creando contenido la verdad estamos muy contentos de la cantidad de suscriptores y por supuesto de las vistas que nos están dando les dejamos un abrazo grande desde acá de skate tam saludos para todos adiós